Muy buenas noches, gracias, o buenas tardes, a la hora que veas este video, gracias por estar aquí, mi nombre es Mildred Muñiz y me acompaña Freddy Melero, nuestro líder de equipo, y Edgar Morales, y hoy queremos compartir contigo esta maravillosa oportunidad que estamos todos revolucionando el mercado latino y el mercado de Latinoamérica, juntos, de la TAM, y queremos que conozcas qué es PartnerCo, así que para hacer un resumen hoy, si te han invitado y no sabes qué es PartnerCo, pues nosotros estamos súper contentos porque estamos en una empresa que combina la ciencia con la naturaleza, y todos los productos que vas a ver hoy son todos a base de plantas naturales, con estudios científicos, y todo lo que van a ver es espectacular, así que yo estoy súper contenta porque ya soy producto del producto, tengo resultados, pero ahorita les voy a contar qué es lo que más me apasionó cuando comencé. Cuando tú comienzas con una empresa, lo primero que uno se fija, sobre todo cuando es una empresa de productos naturales que vas a tomar, es la garantía y si son probados, y definitivamente nuestros productos son probados científicamente, tenemos un equipo de médicos científicos que están avalando nuestros productos y obviamente eso nos prueba de que nuestros productos son de alta calidad y pues eso es una de las cosas que nos caracteriza. Y lo próximo que nos preguntaríamos es, bueno, estos productos tienen estudios clínicos, son comprobados, pues sí, son evaluados y comprobados y tienen estudios clínicos, tenemos más de 200 estudios clínicos y también pruebas de calidad que hacemos anualmente, y bueno, como les mencioné, el respaldo y tenemos el respaldo y el equipo médico y el equipo médico y científico que se asegura de que todos los productos que vamos a utilizar hacen lo que dicen y dicen lo que hacen. Y otra cosa es certificaciones. Es bien importante estar asociado, ser socio de una empresa que tiene productos de calidad, que tiene un equipo médico y que tiene certificaciones, y sobre todo que tiene sus estudios clínicos. Y lo mejor de todo es tener ahora, que es el otro check mark, es quién está detrás de esta compañía, quiénes son las personas. Y bueno, a mí me honra decirles que tenemos dos dueños maravillosos, el señor John Wadsworth y Darren Sorvis. Ellos, los dos, son personas exitosas en sus áreas. Por ejemplo, John ha estado en el field, él ha construido, ha desarrollado líderes poderosos en una empresa que es parte de este equipo, que es Noni, Tahisha Noni, y Darren, pues es nuestro director ejecutivo, es su socio, es una persona que viene de Wall Street, que tiene poder adquisitivo, que tiene mucha experiencia, que ha sido fundador de compañías exitosas en el mercado de la nutrición, de la alimentación. Y ahora se asocian hace un año y un poquito más de un año y medio para comprar 14 compañías, no solo una, sino 14. Y de ahí es que nace nuestro nombre, que dice, bueno, Partner Co, es una empresa donde somos socios, somos compañeros de 14 compañías que ellos eligieron. Pero compañías que tienen productos nutricionales, que tienen avales médicos, que tienen estudios clínicos, que tienen patentes, que son productos que dan resultado, no cualquier producto. Entonces, dado a eso, hace más de año y medio, nace Partner Co, que ha tenido un éxito rotundo y se está quedando con el mercado. Y bueno, dentro de eso, pues no solo el producto, sino nuestro plan de compensación ha sido nombrado como el plan de compensación número uno de la industria, aparte de múltiples premios que tiene nuestra compañía y nuestros productos. Algo que a mí me encantó de los dueños es su pasión y los valores que ellos tienen. Y muchos de esos valores se alinean con los míos. Sobre todo, la prioridad de ellos es que nosotros tengamos éxito, que los productos tengan resultados, que el equipo que nos acompaña corporativo sean personas con experiencia, que podamos crear un impacto en la comunidad positivo y que transformemos la vida de otras personas, igual las familias y que tanto ellos como nosotros sea un negocio ganar, ganar. Entonces, dado a eso, al unir estas 14 compañías, también nos dan la posibilidad de poder compartir esta oportunidad de negocio en más de 52 países. Entonces, si ustedes conocen personas en otros lugares, están en el momento adecuado para tocar esas familias y ofrecerle más de 100 productos de calidad que Partner Co. tiene como cartera de productos en su bolsillo que ustedes pueden, ¿verdad?, ofrecerle a todas las personas de la familia. El señor Ray Strand es nuestro director de asuntos médicos y él es el que se ha encargado de capacitarnos, de unirse al equipo y de dirigir el grupo médico que tenemos y de científicos para asegurarse de que los productos que nosotros usamos, como les mencioné, esos más de 100 productos sean de alta calidad. Ahora, dentro de todos esos productos, contamos con un producto estrella que a mí me fascina porque a pesar de que ofrecemos soluciones para toda la familia, tenemos un producto que se ha destacado. No es que los demás son menos, pero ha sido un producto que, dada a la simplicidad de uso y resultados probados y comprobados, ha sido una estrella, ha sido un wow factor. ¿Quién no quiere asociarse con una empresa que tiene un producto wow? Eso es lo más importante que siempre buscamos. ¿Por qué? Porque ese producto va a hacer que cualquier persona que no ha hecho esto nunca por primera vez, se les facilite la conversación y pueda ganar dinero y tener resultados rápidos. Así que te presento nuestro producto estelar. Este producto está maravilloso. Déjenme poner el audio. Es un producto que tiene resultados y es nuestra famosa Slenderies. Así que conoce esta maravillosa. ¡Suscríbete al canal! 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 hago esta historia, los que no me han escuchado, que es la primera vez que escuchas esto, te puedo contar de que en mi caso ya uno llega a cierta edad y empiezas a sentir calor, frío, calor y todas esas situaciones que nos dan a las mujeres incómodas y en mi vida esto fue una bendición justo llegaron en el momento en que la doctora me dice, ya no puedes usar más estrógeno porque tiene un montón de diferentes condiciones, te puede dar cáncer, te puede dar no sé qué me las quita y yo, y ahora qué voy a hacer entonces justo yo estaba en esa transición cuando veo que Freddy está poniendo un post y yo digo bueno, ¿qué está haciendo Freddy ahora? y le mando un texto, al otro día vuelvo y veo otro post y digo, bueno, ya me dio curiosidad a ver qué anda haciendo Freddy y le mando un mensajito y le digo, Freddy, ¿qué tal? ¿tanto tiempo? ¿qué estás haciendo? cuéntame ¿qué está pasando? y hablamos y cuando me enseña esto y veo que son gluten free que son naturales que son homeopáticas que ayudan con la tasa metabólica, controlan el azúcar en la sangre, la salud digestiva el estrés, el apetito, las hormonas la energía, yo dije, wow este producto suena too good to be true pero la verdad que me di la oportunidad de probarlas yo no tomo muchas cosas porque soy sensible al gluten pero cuando vi que decían que no tenía gluten me atreví a tomarlas y ha sido la mejor decisión que he hecho en mi vida en unas 5 semanas he bajado 21 libras mis hormonas están completamente controladas y estoy feliz porque me siento bien me siento bien entonces quiero que todas las personas no solo mujeres en el caso mío fueron las hormonas y el peso pero tenemos damas tenemos caballeros que le ayudan con múltiples por eso dicen balanceadoras van a balancear tu cuerpo de diferentes formas no tienen hormonas son naturales homeopáticas como medicina natural que todo lo que utiliza son hierbas naturales que van a ayudarte a apoyar a que puedas perder peso y pues de diferentes formas tengo personas que han tenido situaciones de migraña diabetes entonces no voy a hacer claims de que curamos nada pero si te apoyan y vas a notar una diferencia significativa y por consecuencia vas a perder peso así que tenemos muchos testimonios que queremos compartir y lo único que te voy a comentar es que son simples de usar las gotas número uno de la izquierda te van a ayudar con la grasa visceral la grasa subcutánea los depósitos de grasa que tienes en el cuerpo a liberarlos se usa tres veces al día diez minutos antes de comer y luego puedes utilizar las segundas que es un complejo de vitaminas hierbas adaptógenos té verde ashwanda y rodiola aparte de la rosa mosqueta cerola y vitamina B12 que va a hacer que te ayude a controlar el estrés el metabolismo el cortisol y te va a dar energía entonces todo eso combinado es súper potente da unos resultados espectaculares como pueden ver aquí tenemos personas que comenzaron usando el producto estos son resultados reales de personas que están en el equipo han ido perdiendo peso mejorando su salud y a la misma vez han tenido un éxito porque han terminado siendo parte del negocio yo sé que tenemos a Jacqueline hoy que ha sido otro testimonio que podemos compartir hoy Jacqueline no sé si estás por ahí bienvenida Jacqueline ¿cómo estás? buenas noches ¿estás mute? si le puedes quitar el mute a ver sabemos que es Jacqueline no no veo otra Jacqueline no no hi Jacqueline hello hi Jacqueline Edgar si ¿cómo vamos con con es Jacqueline o es Lizette es Lizette Lizette ok Lizette hola Lizette ¿cómo estás? exactamente donde lo que yo se buenas noches ¿me escuchan? si Lizette ¿cómo estás? buenas noches es Lizette Velázquez desde Puerto Rico Bayamón Puerto Rico contenta feliz cada día que pasa estoy más agradecida de verdad de esta oportunidad pues le comento mis testimonios es bien cortito es bien cortito porque acabo de prácticamente comenzar yo comencé el día 12 de octubre gracias a unas publicaciones que vi en el Facebook y como curiosos al fin que somos pues me contacté con Edgar que era un líder que ya yo conocía hace muchos años y me comenta de que sí que es una cotita y me manda una invitación y yo le dije bueno vamos a ver de esa presentación y me encontré con 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 Mildred en la presentación y yo dije no yo quiero ese producto porque me estaba haciendo mucha falta y nada comencé el día 12 las mandé a buscar comencé un poquito antes las mandé a buscar me llegaron el día 12 y las empecé ese mismo día y los primeros tres días fueron como que bien lentitos pero al cuarto día yo no te mejoría pero no no me quería ilusionar pero al quinto día me pensé y cuando me pensé había perdido seis libras wow te felicito entonces ahí fue que capté que desde el tercer día estaba durmiendo estaba soñando algo que no podía hacer por más de una o dos horas consecutivas pues por las mismas síntomas que tú mencionaste hoy se cumplen 17 días me pensé esta mañana he bajado casi 12 he bajado 11.6 libras wow te felicito las noches desde que los comencé y no no puedo estar más contenta de lo que está pasando en mi cuerpo y lo que estoy sintiendo además de que he podido compartir ya con seis personas el producto que los están comenzando y prontito voy a estar dando el testimonio de ellos no el mío por supuesto wow Lissette gracias de verdad que maravilla y que bien se siente uno tener esos resultados te felicito de verdad grandemente y sabemos que pronto vamos a tener los resultados de tu equipo también porque todavía no he conocido una persona que no tenga resultados así que de verdad bienvenida gracias gracias por compartir bueno y sin más preámbulo quiero ahora presentarles a una persona que aprecio mucho que le tengo mucho respeto que lo conozco también hace muchos años hemos trabajado juntos en algunos otros proyectos pero tienen muchísima experiencia y está teniendo mucho éxito también es parte del equipo fundador y quiero pues que nos hable un poquito de que después de haber visto todos estos maravillosos resultados con este maravilloso producto ¿cómo nos enfocamos para tener éxito? porque la empresa tiene un sistema de trabajo que te va a ayudar a que no solo tengas resultados sino que también económicamente compartiendo esta oportunidad puedas tener un ingreso inmediato diario y para eso quiero traer a Edgar Morales Edgar adelante buenas noches hola hola buenas noches ¿me pueden escuchar bien? sí súper perfecto adelante qué bueno qué bueno disculpe que no pongo la cámara pero estoy manejando pero obviamente no podía dejar pasar la la oportunidad de estar aquí con todos ustedes el equipo y nuestros indicados de verdad que yo estoy súper emocionado con todo esto que está pasando no solamente porque el producto es espectacular porque estamos viendo los resultados en la gente sino porque por primera vez en casi más de 30 años que yo llevo en la industria no había encontrado un sistema que le permitiera a la persona promedio poder hacer un negocio y que no se sienta que está haciendo un negocio no sé si me entienden pero le explico brevemente cuando yo al igual que Mildred yo empecé a ver unas publicaciones en Facebook y uno era de un amigo de Canadá otro era de un amigo de Texas y de momento veo a mi amigo Freddy también poniendo unos posts similares no sabía que era lo mismo pero me dio con preguntarle y obviamente conozco a Freddy por más de 10 años y confío en su criterio y le pregunto y él simplemente me comparte una información muy básica muy sencilla que en cierta forma me tomó por sorpresa pero al mismo tiempo me gustó que fue directo al grano entonces lo interesante es que cuando yo empiezo a ver que había un sistema y cuando uno habla de sistema a veces la gente se puede confundir de qué está hablando este hombre estamos hablando los sistemas son cosas que se pueden duplicar yo aprendí una vez de un mentor que decía la gente no se duplica pero los sistemas sí y eso es tan sencillo como saber que McDonald's no es el restaurante de comida rápida más exitoso del mundo porque tenga necesariamente la mejor hamburguesa pero sí porque tiene el mejor sistema de los restaurantes de comida rápida ahora bien imagínese tener una oportunidad de tener un producto que funcione espectacularmente pero al mismo tiempo en contar con un sistema que usted con simplemente hacer dos publicaciones diarias una a las nueve de la mañana y una a las tres de la tarde puede captar la atención de su cliente ideal no estamos hablando de perseguir a nadie no estamos hablando de estar llamando a la gente y hostigándolo sino que estamos hablando de que usted pone esas publicaciones dos veces al día y usted va a traer a usted el cliente ideal es la persona que si le interesa lo que usted tiene eso cambia las reglas del juego por completo porque lo que hemos estado acostumbrados por los pasados 30 años o bueno yo por 30 años en la industria por más de 60 es que nos dicen vete haz una lista de personas y empieza a llamar a todo el mundo y convéncelos de que tienen que usar este producto y que es la mejor oportunidad y todo eso porque ya conocemos todo el mundo pero sin embargo lo que este este sistema hace es que en vez de hacer que tú persigas a la gente la gente te va a empezar a perseguir a ti porque como vieron en las fotos que compartió Mildred ese mismo tipo de contenido es el que vamos a estar publicando en las redes sociales pero no se la tiene que inventar usted porque también el sistema le brinda el contenido de 6 semanas donde el contenido de 2 veces al día por 6 semanas para que usted pueda publicarlo todos los días pero no tan solamente eso sino que cuando alguien reacciona al contenido que usted publicó entonces usted ahora el mismo sistema le brinda las respuestas a las interrogantes de cada una de esas personas que le comentan o sea si la persona pregunta de qué se trata hay una respuesta que lo único que tiene que copiar y pegar si la persona le pregunta cuánto cuesta hay una respuesta que le explica cuánto cuesta y cómo lo puede adquirir todo está hecho por usted lo único que usted tiene que hacer es copiar y pegar que más sencillo que eso y eso ha logrado que por ejemplo las personas como la que usted acaba de escuchar Lizeth se enteró no porque yo la llamé y nos conocemos desde hace muchos años pero no porque yo la llamé sino porque ella le dio curiosidad lo que yo estaba publicando y cuando entonces hablamos de negocio esto hace sentido pero no es la única persona estamos viendo gente en todas partes de Estados Unidos en todas partes del mundo y Latinoamérica que están haciendo exactamente esto mismo teniendo unos resultados impresionantes yo no soy persona de venta de productos yo siempre he desarrollado organizaciones yo he estado desarrollando líderes pero no de vender productos sin embargo es interesante que cuando yo comencé a hacer esto casi forzado porque yo creía que me lo sabía todo cuando comencé a hacer esto puse mi primera publicación un viernes y para el lunes ya yo tenía 12 personas no que yo le vendí que me habían comprado y usted dice pero si es lo mismo no no es lo mismo lo mismo yo llamar a alguien y tratar de venderle algo que alguien me llama a mí y me compre algo entonces yo no salí a venderle a nadie pero la gente me compró a mí 12 cajas de productos y pensar en que ahora le podemos poner dinero en el bolsillo a las personas todos los días no tienen que esperar que le llegue el cheque de parte de la compañía eso cambia las reglas del juego así que simplemente les comparto ese detallito no quiero tomar demasiado de mucho tiempo porque todavía nos falta una parte muy importante y esa parte la va a compartir con nosotros un amigo el amigo este que yo le mencioné que vi publicando esta persona que no solamente es un amigo es una persona que es un líder muy muy reconocido de vasta experiencia donde ha creado organizaciones de sobre 100 mil personas en el pasado ha expandido internacionalmente ha ayudado a miles de personas a hacer múltiples seis cifras en esta industria y yo creo que es mejor que él para que nos explique de cómo es que usted se puede beneficiar y cómo no solamente del producto sino de poder generar un ingreso adicional a lo que usted haga en su trabajo regular no estamos hablando de reemplazar nada estamos hablando de añadir añadir a lo que ya usted genera así que sin más preámbulos le quiero dejar a mi amigo el señor Freddy Melero desde Miami, Florida Freddy gracias Edgar wow me da herido cada vez que te escucho a ti escucho a Mildred compartiendo su testimonio de cómo viendo un poll como están hablando ahí algo que publiqué en las redes sociales en Facebook específicamente resultó una conversación y obviamente pues mira lo que ha sucedido durante este planteamiento buenas noches a todos si están en vivo y si no pues bienvenidos a nuestra presentación realmente aquí con Particle Latino sé que hay muchas personas aquí de los Estados Unidos de Puerto Rico y también tenemos muchas personas de México y de Colombia porque el equipo de nosotros está expandiendo rápidamente en México y en Colombia en México da la casualidad que la semana que viene vamos a hacer el primer evento en DF en la oficina corporativa el miércoles los detalles se los pueden pedir a los líderes después tenemos un evento en Monterrey y entonces en Morelia y la siguiente semana hacemos el primer evento de prelanzamiento oficial con los fundadores en Puerto Rico eso hay mucha emoción no solamente en las redes con lo que acaba compartir Edgar y en los Zoom como ha escuchado a Mildred y a Edgar y obviamente a mí ahora pero también físicamente estamos viendo los mercados estamos levantando mercados impactando personas conectando con personas y me emociona mucho esta noche porque realmente no hemos parado realmente lo que empezó como una curiosidad no sé ustedes pero yo soy de esas personas que tengo un teléfono inteligente porque yo creo que soy un poco chismoso ¿verdad? I mean literalmente todos los que tenemos estos teléfonos tenemos lo que se llama las redes sociales y nos podemos ver el Facebook el Instagram etcétera etcétera y literalmente estamos viendo lo que está sucediendo en la vida de otras personas lo que están posteando sus cosas y pues nada yo por muchos años he utilizado esa herramienta como la identifico yo para negocios he conectado con personas por muchos años y nada yo realmente en esta industria estaba en una etapa donde estaba el consultor de empresas grandes y realmente estaba enfocado en un proyecto digital de mercadeo que nada que ver con las redes con network marketing lo que hacemos aquí de mercadeo pero igual que Edgar igual que mi tres vi uno antes y después como lo que están viendo en la pantalla mi curiosidad al ver varios de personas que conocía fue que están promoviendo y quiero saber cómo le va porque me gusta la estrategia y en resumen di que la persona que había creado este movimiento era una persona con quien yo había hecho negocio hace años y tenía una buena amistad y me comuniqué con él él me habló de todo el proyecto lo bien que le iba desde hace un año que habían creado este sistema y que había unas gotas que tenían 11 años con ciencia y resultados que nunca se habían mercadeado y ahí encontraron una manera de hacerlo y pues nada cuando me hicieron todo el cuando él me hizo todo el cuento de realmente lo que estaba sucediendo a nivel de salud y finanzas yo decidí ir a ver corporativo a conocer a los dueños me hizo una conexión instantánea no sé ustedes pero a veces uno entra a un sitio y hay una vibra que no cuadra o sea no te sientes bien no te identifica te sientes que no perteneces ahí cuando yo fui a Utah a conocer los fundadores con Brent fue lo opuesto realmente me sentía en casa me sentía bien sentía que realmente estaba un ambiente que íbamos a hacer impacto y pues nada cuando regresé hablé con Brent Brent un señor que ha ganado sobre 30 millones de dólares en esta industria ha sido ha sido ¿cómo se llama? Master Distributor y en este momento fundador de Partner Co me dice Freddy te voy a pedir una cosa yo sé que yo he estado en la industria muchos años has creado equipo masivo y sabes lo que es cuestión de salud y bienestar y todo eso pues no solamente lo vives pero ha sido tu pasión ¿verdad? desarrollar proyectos con esto yo quiero que hagas una cosa solamente te pido una cosa yo quiero que tú sigas este sistema que tenemos que es lo que ha creado todos estos resultados por una semana no inventes no trate de hacer más nada no llames a nadie sino postea estas dos imágenes al día que ya tenemos hechas con el texto y si alguien te hace una pregunta comparte estos mensajes de qué se trata cuánto cuesta comparte estos mensajes y obviamente tenga una cuenta porque te van a estar mandando dinero y pues nada yo como dije bueno una semana ¿qué tengo que aprender? vamos a hacer lo que ellos dicen a ver si esto funciona o no y les comento eso porque en tres días yo tenía 22 clientes 22 personas que me enviaron a mi dinero aquí en los Estados Unidos son 150 dólares como yo lo estoy vendiendo estas gotas ¿verdad? me cuestan como 70 80 dólares que lo voy a hablar ahorita pero eso es lo que yo hice y a la semana ya tenía como 30 clientes y le comento eso porque yo me quedé yo paré y estaba tan emocionado porque en todos los años que estaba en la industria yo siempre he reclutado a muchas personas a los negocios y todo eso yo tenía un cliente por acá un cliente por allá yo realmente como que trato de que todo el mundo haga el negocio y a veces no lo hacen pero son clientes fiel de verdad como distribuidor aquí yo estaba teniendo personas comprando y comprando y comprando estas gotas por la promoción y yo me quedé frío y realmente lo que a mí me abrió los ojos fue a la semana y dije wow yo pude traer a 30 personas ¿qué pasaría si yo pudiera ayudar en personas a hacer esto un mes que se ganen 1.500 dólares diario o sea dinero diario instantáneo pero un mes sin dejar lo que hacen sin llamar a nadie sino postear estas imágenes yo pudiera ayudar a 100 personas ganar 1.500 dólares 2.000 dólares en un mes ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si ha ido a 1.000? ¿qué pasaría si ha ido a 10.000? ¿verdad? y eso ahí se me abrió la mente y pues nada el resto están viviéndolo ahora porque Mindreff salió como parte de eso Edgar también super líder que realmente son sirvientes que su pasión ha ayudado a otra persona ser lograr impactar ¿verdad? tener éxito pero les comento eso porque nada lo que hemos creado aquí realmente es porque hay un sistema obviamente hay deseo hay obviamente visión de algo grande pero eso es lo que estamos haciendo y si uno se pregunta ¿cuánto cuesta comenzar con nosotros? empezar este negocio pues como ven ahí en la imagen es solamente 29.95 en México o sea 29 dólares y 95 centavos si están en México son 499 pesos ¿verdad? en Colombia es 4.000 por ese dinero no tengo la cifra conmigo pero pueden hacer la matemática básicamente no es costoso comenzar y a mí lo que me llamó la atención con este sistema que Edgar le habló que obviamente escucharon el testimonio de Lisset que vino a través de eso y obviamente lo que me llamó la atención no fue solamente que uno puede vender mucho producto ¿verdad? y que la gente le manda el dinero y dentro se encuentra personas para hacer negocios lo que más me llamó la atención a mí es que típicamente estos negocios tú quieres y yo los voy a compartir tú quieres que la persona empiece con un paquete de producto ¿verdad? y típicamente son paquetes de 200 dólares 500 dólares 1.000 2.000 dependiendo de la compañía el producto etcétera y el reto más grande es que la gente a veces no tienen dinero para eso o no creen todavía para invertir en el inicio y como resultado de este sistema no importa con qué paquete empiece la persona porque si empiezan a promoverlo van a tener que ordenar estos productos ¿verdad? porque las personas si en una semana vendes tiene 10 personas que te compran las gotas te compran el producto ¿verdad? te van a mandar 1.500 dólares por ejemplo si tú no tienes el producto tú tienes el dinero para comprarlo y lo tienes que comprar inmediatamente porque la gente te enviaron el dinero y ellos esperan que tú se lo envíes de alguna manera o se lo entregues de alguna manera ¿verdad? lo bonito es que no importa si la persona empieza o no lo más importante es que empiecen a compartir el sistema o sea las imágenes diarias porque eso va a generar ventas y tenga el producto o no van a tener que comprarlo y eventualmente el volumen va a entrar literalmente si me entendieron lo que acabo de decir específicamente personas que han hecho esta industria entienden que tenemos un sistema que te ayuda a crear volumen y duplicar ese volumen y al final del día el plan de compensación de nosotros que fue votado número uno como dijo Mitre en la industria entera por business for home no importa cuánto pague si tú estás generando volumen y mucho volumen va a pagar mucho dinero ¿verdad? aparte de eso si tenemos un plan muy bueno wow ¿verdad? porque es un plan muy bueno que genera mucho volumen vas a ganar mucho dinero realmente lo que quiero que entiendas del plan es que tenemos un plan que paga ocho diferentes formas es un plan que está diseñado pagar semanalmente literalmente nuestra semana o como funciona es de sábado a viernes medianoche te lo pagan el siguiente jueves todos los jueves te están depositando directo en tu cuenta bancaria por lo menos a mí todos los jueves yo sé que me entró un correo electrónico y sé que me entró porque me entró el dinero ¿verdad? les comento eso porque es un plan que es sencillo es fácil y lo que me encanta es que es un plan que se puede trabajar en equipo y es lo que estamos haciendo los líderes que han escuchado esta noche pues ahí se dedican a eso y sin entrar al plan mucho quiero que utilizando el sistema se entiendan lo poderoso que es este sistema porque por ejemplo con el plan de conversación ahí vieron que hay ocho formas de pago ¿verdad? yo sacaría una forma de pago lo que se llama la comisión base y te diría vamos a crear dos equipos y en un equipo vas a tener cuatro personas que su tarea es todos los días hostiar dos veces al día las imágenes que tenemos con el texto y hay dos para cada día si tenemos dos equipos que vamos a crear y pones a cuatro personas haciendo eso en un equipo y cuatro en el otro el volumen que genera eso ¿verdad? porque ellos van a vender equivale a 250 dólares semanal o mil dólares mensual solamente en esa forma de pago del plan de conversación si tienes ocho personas de un lado y ocho del otro que todos hacen su tarea es compartir en sus redes sociales en Facebook en Instagram la imagen esa eso genera suficiente volumen para generar un cheque de 500 dólares semanal o dos mil dólares mensual si tenemos 14 compartidos en un equipo y 14 del otro eso equivale el volumen suficiente para generar mil dólares semanal o cuatro mil al mes y si tenemos 27 personas en cada equipo con dos líneas que están compartiendo eso va a generar volumen suficiente para tú ganar solamente esa parte del plan de conversación lo que equivale a dos mil dólares semanal o ocho mil dólares mensuales yo no sé ustedes pero de la manera que te lo he explicado ahora tú pudieras encontrar 27 personas eventualmente que solamente comparten esto en las redes y van a vender van a recibir dinero van a mover volumen y eso te va a generar mínimo dos mil dólares semanal y les digo cuando uno califica para los dos mil dólares semanal típicamente califica para otros bonos y típicamente la persona que hace eso está ganando casi el doble semanalmente si solamente estamos hablando de dos mil entonces les comento eso porque tenemos un sistema que literalmente puede cambiar vida y lo está haciendo lo ha hecho y por eso estamos aquí lo que hemos creado Mildred, Edgar yo y diferentes líderes que se han unido al equipo que van a estar escuchando muy pronto hemos hemos transferido este sistema que ha funcionado muy bien en el mercado anglo para que los latinos aquí en los Estados Unidos en Puerto Rico ahora creamos otro para México estamos en el proceso de terminar de Colombia hemos creado este sistema para que puedan hacer lo mismo no importa el país que estén y eso está sucediendo ya ya estamos teniendo éxito en los diferentes mercados algunos más que otros porque tienen más tiempo etcétera etcétera y es más yo puedo empezar con un paquete y yo no tengo tiempo para perder yo quiero empezar ya pues tenemos tres opciones número uno tienes la opción número uno que son cuatro cajas de gotas ¿verdad? una caja te dura le dura a una persona un mes si es si utiliza si comienza con eso el concepto es que obviamente tú quieres el producto del producto en tu orden tú vas a poner una caja para ti y al vender las otras tres la tuya te sale grata y también el promedio de costo para que entiendas es 92 dólares por caja ahora hay otra opción que muchas personas optan por porque obviamente entienden que si van a desarrollar esto y realmente quieren hacer dinero y quieren hacer impacto mientras más rápido tengan producto para darle a la persona para que empiecen a utilizarlo a tener testimonio pues entienden que obviamente el negocio va a ir más rápido ¿verdad? la compañía mientras más grande mientras más cantidad compre se da un descuento superior ¿verdad? la opción número dos son 10 cajas y el costo 879 dólares te sale a 87 a 90 la caja ¿verdad? obviamente ahí estás viendo que hay más ganancias a la vez que compra más y la opción número tres que estamos viendo a más y más personas comprándolo les puedo decir que hicimos un evento de pre-relanzamiento realmente fue un evento privado que hicimos una suite presidencial los líderes Midre Edgar y otros líderes que tenemos lo hicimos el miércoles pasado en Puerto Rico realmente para hablar de la primera el primer evento que estamos haciendo con los fundadores en dos semanas y en ese evento hablamos del poder de tener productos específicamente en Puerto Rico en todos lados y les puedo decir que desde ese evento hemos tenido mucha gente que ha empezado con la opción número tres porque entienden que obviamente si hay un producto con ciencia con muchos resultados y nadie lo conoce en el mercado que están y lo van a conocer pues es muy inteligente número uno empezar con el paquete que tiene el mejor beneficio de costo para tener más ganancias número dos tener producto para realmente tener muchos testimonios de inmediato porque sabemos que vamos a mover este producto y número tres estos paquetes están diseñados para que uno avance y maximice el plan de compensación y en el plan de compensación de nosotros la persona que te invitó te va a explicar te va a enviar un video que te explica en ocho minutos el plan de compensación detallado que no lo hice yo pero una de las cosas que te va a enterar es que para maximizar el plan tú quieres llegar a lo que es la posición de ultimate que son 1500 puntos este paquete te ayuda a llegar ahí lo más rápido pero no importa no importa si empieza con eso o no la idea es que obviamente con el sistema nosotros con el apoyo del equipo que tienes el equipo nosotros te vamos a ayudar entre los eventos que tenemos virtuales y físicamente llegar a ese ultimate en las primeras cuatro semanas esta es una empresa que obviamente aparte de ganar mucho dinero tiene gajes de incentivos el próximo va a ser a Punta Cana como equipo la meta es tener más de 100 personas en este evento que tiene todos los gastos pagos comida bebidas hotel todo ¿verdad? y entonces hay otro evento que es un poquito más elite en el sentido de que cada vez que vas ayudando a muchas personas a ganar por ejemplo se ayuda a 10 o 15 personas calificar para este evento de Punta Cana en tu equipo es posible que llegue a las calificaciones para ir al próximo que es a Bali que es un poquito vale un poquito más ¿verdad? lo que quiero decir es un un viaje cinco estrellas igual pero a un lugar que es mucho más costoso obviamente les digo que tenemos una compañía que tiene todos los componentes en mi perspectiva y lo que veo que muchas personas que han unido al equipo específicamente se han trabajado en esta industria lo que vemos es que tenemos una empresa que tiene todos los componentes de una empresa nueva en el sentido de que la gente no lo conocen todavía pero que tiene muchas clientes muchos años detrás que validan todo lo que tenemos es cuestión de uno entender que tenemos algo que nadie sabe pero cuando se enteran ven que wow porque yo no sé de esto ¿verdad? les comento no sé lo que realmente esta noche le ha llamado la atención mi sugerente número uno es si algo le ha captado la atención sea producto oportunidad o ambos llama a la persona que te invitó número uno aclara todos tus dudas número dos según empieces baja la aplicación empiezas a compartir para que empieces a tener clientes y personas que quieren consumir este producto y obviamente asóciate con la persona que te apoyó y capacítate para que pueda avanzar y si estás en México entérate de dónde son los eventos si estás en Puerto Rico también y muy pronto en Colombia en el mes de noviembre van a hacer eventos allá también espero que algo que hayan escuchado le haya llamado la atención yo sé que yo le digo a muchas personas que las oportunidades no se van se le van a otra persona no pierdan esta oportunidad yo yo le puedo decir que yo estaba restando por algo así porque a mí realmente me apasiona tener algo que hace impacto y aquí tenemos algo que en los próximos meses y años todo lo que van a escuchar es impacto impacto de salud impacto de finanzas impacto de familia impacto del mercado impacto 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 como le dije no sé lo que le llamó la atención pero únete a la persona que te invitó bendiciones desde Miami nos vemos muy pronto hasta luego este es un oficialmente terminado muchas gracias buenas noches muchas gracias